Continuamos con más información porque la Fundación Quiere Ser Un Ángel realizará actividades para recolección de regalos de niños y adultos mayores en la ciudad de Magangue. Durante la temporada navideña, muchas son las fundaciones que realizan actividades para recolección de regalos. Una de ellas es la Fundación Quiere Ser Un Ángel, la cual realizará dos actividades para ayudar a los niños y ancianos de la ciudad. La primera actividad se realizará el día 22 de diciembre en el corregimiento de Isla Grande, donde además de llevarles regalos a más de 450 niños de la población, se realizará un día lúdico para celebrar la fecha tan especial como lo es la Navidad. Por su parte, la otra actividad se llevará a cabo el 28 de diciembre en el Asilo La Candelaria con el fin de que los abuelitos que están internados pasen un gran día. En dicha integración se les brindará comida, habrá jornada de belleza, peruquería o dontología y se les llevará un detalle a cada uno de ellos. Todas estas actividades se llevan a cabo con la ayuda de todas las personas a través de sus donaciones y la colaboración de la Armada Nacional. Cualquier persona interesada en acompañarlos puede hacerlo. Recordamos que este tipo de campaña se les ha unido a artistas colombianos de la talla de Shakira, quien por medio de un video envió un saludo a esta fundación. Hola, soy Shakira y quiero desearles una muy feliz Navidad a los niños y los abuelitos de la Fundación Quieren Ser Un Ángel.